El 2 de abril del 82 estaba viajando desde Córdoba a Madrid para instalarme y quedarme a vivir en Puerto Mal. Docente de la Escuela de Comercio y bueno, estábamos con vivencias muy particulares porque nos cambió toda la rutina de golpe. Pasamos a nuestra vida diaria por un lado y a la vida en la escuela por el otro de una manera totalmente diferente y aprendiendo esto de que había un enemigo, hubo toda esa movilización que generó y los estudiantes que a su vez teníamos familias que tenían chicos que habían sido convocados para la guerra también. En ese caso estaba en Tucumán, mi escuela se llamaba San Martín, cada día al ingresar rezábamos, me acuerdo, un denario. La verdad que me acuerdo y me emociona. Y bueno, de alguna manera todos participamos, ya sea con estos cuadraditos de lana para que llegaran a nuestros soldados, con algún gesto, con alguna golosina, con alguna carta y me pareció hermosa esta idea. De los medios nacionales empezamos a tener registros de historias totalmente diferentes, como que escuchábamos lo que decían los medios y no era lo que estábamos viendo en la ciudad. Esto empezó a movilizar. Las noticias que llegaban de las familias que tenían a los hijos en guerra no eran las más alentadoras. Salió el tema del kiosco, de las cosas que se mandaban. Nosotros habíamos hecho campañas para mandar y bueno, las cartas, si volvía la carta, era todo una buena señal, pero cuando las cartas no empezaron a llegar era como que teníamos que encontrar otra manera. Se hablaba poco, se hablaba poco de la guerra. Y estábamos recién conversando, después de las vacaciones de julio de ese año se anuncia el llamado a elecciones, con lo cual empezamos a hablar de lo que venía por delante. Bueno, estamos haciendo bufandas y entre tejido y tejido estamos también contando las vivencias de distintos excombatientes de Malvinas para reivindicar nuestras Malvinas realmente y con mucho orgullo. Nos hemos reunido para llevar adelante un intercambio generacional de docentes. Docentes, como decimos otras eternas, que son las docentes jubiladas, docentes en aula y docentes del instituto, que son las docentes en formación. ¿Cómo vivieron la jornada? Mira, la jornada fue muy significativa porque nos unía a Malvinas. Nos unía a la confección y la construcción colectiva de bufandas, en este caso Celestia y Blanca. Y realmente fue muy emotivo para mí ver no solo los relatos, perdón, escuchar los relatos, sino también ver cómo las docentes no dejan de ser docentes nunca y les enseñaban a tejer a las chicas del instituto y a las que no sabíamos. Llevo la propuesta a la escuela y nos encantó la idea, porque al menos a mí, antes de ser docente, fui alumna de nueve años cuando fue lo de Malvinas. Y le decía que esta movida me hacía acordar a ese momento en el que, de alguna manera, todos queríamos ayudar, mandando cartitas, comprando chocolates. Y le contaba recién que yo aprendí a tejer haciendo cuadraditos para que se transformara en una frazada, para que llegara Malvinas. Entonces, este recuerdo es hoy rememorarlo, ¿no? Pero desde otro lugar, con otros colores, con otra edad. La verdad para mí, muy emotivo. ¿Estuvieron trabajando el tema de Malvinas en la escuela? Sí, trabajamos mucho. Estuvimos trabajando en abril, trabajamos mucho. Estuvimos desde el primero hasta el 20, creo. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bien, me gustó. ¿Te sorprendió lo que pasó? Sí, me sorprendió. Qué sé yo, se trabaja con el corazón, con el alma. O sea, es muy difícil no sentirlo. Así que, bueno, así trabajamos con el corazón.